Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Tenía un rato que no estaba en una comunidad de México dando una charla. Pues me presento, soy Uriel, Product Designer en Platzi. Anteriormente era desarrollador Android durante 3, 4 años, pero pues desde el destino y por gusto prácticamente, o más bien inquietud de toda mi carrera, pues ahora soy diseñador. Y pues justo esta plática es contarles un poco de las experiencias que he aprendido, tanto de diseño como desarrollador, pero que pues sirven para que ambos trabajemos en conjunto. Va a ser muy común que ustedes en sus trabajos se encuentren trabajando lado a lado de un diseñador. Puede ser diseñador gráfico, UX, UI, etc. Entonces, con estos equipos todavía más comunes, un poco más creciendo, porque la mayoría de las empresas están contratando mucho diseñador, pues vale la pena contextualizar y ver cómo podemos trabajar mejor en conjunto. ¿Y qué implica el que trabajemos ahora lado a lado, pues de esta manera? Me encantó un tuit de Yaris Paul que define un poco qué es un diseñador. Porque muchas veces creemos que el diseñador es el único que hace la parte visual y nada más. Pero en realidad cualquier persona que tenga que ver con el desarrollo del producto, y este puede ser producto tangible o no, es un diseñador. Cualquiera, cualquier persona que tenga pues influencia en el producto. Ustedes como programadores, yo como programador, pues al final tiene un impacto en la experiencia de la aplicación móvil, por ejemplo, porque pues hacía todo el código y al final ese código entregaba una experiencia. Entonces, es eso, todos somos como diseñadores, estamos creando soluciones. Unos usamos pixeles, pues otros usamos código. Entonces, uno de los consejos fundamentales para empezar como hacer mejores productos, es que antes de empezar con mejorar la experiencia de un producto, cualquier de mejores productos, empieza por ver tu equipo, qué experiencia tienen de trabajo. Vas a estar al día a día con personas con talentos increíbles. Alrededor de que conozco varias empresas, que he conocido a varios compañeros, el talento al momento de creer, sobre todo en productos tecnológicos, trae talento que puedes aprender de todos, de todos los temas. De ahí mi inquietud y pues las cosas que aprendí de diseño fue justo de otros compañeros, inclusive desarrolladores, que me enseñaron, por ejemplo, a cómo mejorar la parte de UI y debugging en Android y pues entregué mejores productos y pues eso. Y la parte importante de crear un equipo, es que a veces creemos que todos necesitamos ser full stack. Aquí quiero hacer un paréntesis porque no quiero que se vea negativo. No está mal el querer aprender de todo un poco. Eso está muy bien, seamos inquietos, aprendamos. Lo que está mal es creer que todo el peso debe recaer en una sola persona. Al final los grandes productos se crean con un gran equipo. Entonces, en el punto de ser full stack y todo, a veces es mentirnos un poco. Porque o somos más front-end o somos más back-end. He visto muchos desarrolladores de React que también saben Node, pero su fuerte realmente es React. Entonces, saben de todo un poco, pero al momento de atacar un problema y todo, pues confiemos en lo que más saben, lo que más tienen experiencia. En diseño está pasando. Antes éramos diseñadores y hacemos todo, pero ahorita se está volviendo algo particular. User research, UI, UX, y todos tienen que aportar algo muy importante. Y ya no tenemos como estos productos que quedan como esto, como el full stack de cubrimos una parte y la otra la descuidamos. Es eso. Una experiencia es la suma de todo el punto de interacción que llega al usuario. Muchas veces creemos que cuando calificamos mal un app, es culpa del diseñador al desarrollador. Pero muchas veces ese punto de interacción puede ser alguien de soporte, alguien más con el que platicaste sobre el producto, y esa persona lo terminó odiando. Entonces, si en el equipo o esta experiencia en el equipo no es claro lo que estamos haciendo, para quién estamos trabajando, va a ser difícil que la experiencia sea homogénea en todo. Puedes tener una aplicación muy buena, un nivel de desarrollo y diseño, pero si el soporte es malo, la experiencia es mala en general. Entonces, no dejemos solamente la experiencia en que es el construir software o hardware, sino pues en todo el equipo construimos que la experiencia sea impecable en todos los lados. Lo segundo es, diseño sin intención es solo arte. Esto me pasaba bastante. Yo creía que debía de estudiar todos los pantones, de aprender de la paleta cromática para ser un buen diseñador. Y muchas veces me encontraba, entraba a Dribble o cualquier sitio de portafolios de diseño, y veía que todo era igual, era homogéneo, pues podrías como clonarlo. Supongo que hay muchos templates que puedes descargar. Pues esto es arte. O sea, cuando haces algo sin intención, es solamente arte, es solo una representación diferente de lo que hay afuera. Debe de haber intención. Y para la intención, hay muchos estudios. Así como hay varias guías de un API que te guste o de una tecnología allá afuera que te haya inquietado, en UX y en UI hay un sinfín de reglas, y todas esas reglas ya tienen estudios que nos ayudan a crear mejores productos. Por mencionar alguna. La segunda, Duarte y Trosholt, es nueva. Bueno, nueva relativamente en la US of UX, que implica como una regla de los años 70, volvió como a tomar esa importancia en el modo en que cuando una persona pierde interés en usar tu producto. En síntesis es, si tu página carga en más de 400 milisegundos, la experiencia es horrible porque estás afectando a la productividad de la persona que te visita. Entonces, así, cosas tan simples como esas conclusiones, ya están bien documentadas. Y esto es parte del diseño, parte de que nosotros podemos probar de, oh, veamos cómo va el server render. Nos aumentó, nos disminuyó un poco la carga del sitio y, pues, ahí tenemos como reglas a seguir. La tercera es que un mejor producto se construye a partir del feedback constante, sobre todo de los usuarios. Entonces, no tardes en lanzar. Muchas veces, dependiendo de cómo trabajen sus equipos, de qué metodología usen, si usan Scrum, si usan alguna metodología Agile, si van a hacer un sprint de Google, van a tener una serie de pasos que en resumen o en la mayoría de las veces encajan a tener trabajo en papel, un wireframe un poco más trabajado, ya uno más definido, cercano al trabajo final y ya al final el diseño que mostramos muchas veces en prototipo. No nos tardemos en esto. Hagamos features pequeños. Es más, es mejor tener el feedback directo de un feature muy bien hecho que de 20 que tardamos en hacer hechos a medias. Entonces, tratar de enfocar qué es lo más importante de ese release. Entonces, ahí dependiendo de la metodología hay algunos que decidan y en esas pláticas de cuando se va creando toda la parte del producto, incluyen al equipo de desarrollo. De nuevo, esto depende mucho de dónde trabajen, pero me he dado cuenta que muchas veces es como que delegan, como primero diseño, me espero y después se lo paso a desarrollo y eso pues llega a afectar al final de que el producto no sale como pues nosotros creíamos como en cada área. Y usen mucho papel, fallen el papel primero, traten de prototipar lo más que puedan en papel porque eso es barato. Realmente mandar a producción o staging saldría más caro como para probar una teoría. Prueben en papel, hablen con los usuarios y pues va a salir más barato. Tres, nosotros no contamos como usuarios de nuestro producto. Muchas veces cuando lanzamos algo creemos que nuestra decisión no es sesgada, que vamos a ser lo más sinceros que nosotros mismos. Pero eso es mentira, siempre vamos a ver algo bonito que hemos construido. Entonces, traten de hablar con las personas que usan día a día. Nosotros usamos mucho como señal, por ejemplo, Facebook o Twitter cuando nos llega un comentario malo porque sabemos que un comentario malo de una persona pública es a veces equivalente a 15, 20 personas que no te lo quieren decir por respeto a la marca, por ciertas cosas. Entonces, le ponemos mucha atención a esos comentarios. Ok, hay un par de comentarios malos, posiblemente es la voz de más personas que sienten que esta experiencia no es suficiente o que esperan algo más. Entonces, antes de decir, no, ellos están equivocados, yo investigué y todo, ¿está bien? No, pues hablen con los usuarios. Al final, ellos son los que interactúan y sacan mayor provecho del producto. Cuatro, aprovecha las experiencias que puede ofrecer cada plataforma. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con nuestro amigo Drawdown y seleccionar país, estado y ciudad? Con el nacimiento de todas las web APIs, HTML5, geolocalización, o sea, podemos mejorar la experiencia muy simple, o sea, ¿dónde estás? ¿En qué ciudad? Pues utilizamos la geolocalización. Si está desactivada, pues ya le podemos mostrar ciertos campos, pero ni más que no sepamos que no está en México, eso ya es más fácil de detectar. Entonces, podemos crear mejores experiencias aprovechando, pues, toda la tecnología que hay allá afuera. En la parte de HTML5, pues, podemos reducir estos horribles tres campos, pues, a uno solo o simplemente no preguntarle. Nosotros ya sabemos que está en México, no tenemos por qué despegar una lista de cuántos países son. No sé, muchos, pero bueno, eso. Y lo otro, aprovechar los patrones y las experiencias que crea cada plataforma. Hay algo que hemos como tratado mucho en, en, en como aprender, que es que creemos que todo lo que está en web es igual en móvil, cuando son experiencias completamente diferentes. En móvil puedes tener gestos que no tienes en web y viceversa. Muchas veces pensamos que diseñar mobile first es igual que diseñar en mobile cuando no. O sea, estás desaprovechando o a veces estás haciendo un antipatrón de diseño porque los usuarios esperan hacer algo. Pasa mucho, por ejemplo, con carrusel en mobile. Es muy difícil de que un usuario a una mano lo pueda sostener, pero pues en web sí se puede porque tiene un mouse. Entonces, tratar de hacer esas distinciones de aprovechar la tecnología para tomar decisiones por el usuario, pero también aprovecharla para crear experiencias que no tienen, por ejemplo, en web y viceversa. Lo otro es que miren, documentan y aprendan del pasado. Hay muchos aprendizajes o por el día a día o por el sprint es muy apresurado que no documentamos o no sabemos el porqué de ciertas decisiones. Pero lo vemos en cualquier producto, por ejemplo, con Mario Bros o otros videojuegos, que el core sigue siendo mismo, sigue siendo plataforma, sigue siendo lo mismo, regresan a la fórmula. Entonces, no tienen que reinventar la rueda cada vez que tengan la oportunidad. Se puede innovar aún teniendo las bases de aprendizajes pasados. Lo otro es que no te enamores de las herramientas o tecnologías. Esto me costó mucho trabajo porque realmente, por ejemplo, en cada Google I.O. quería probar lo nuevo y eso es como una curiosidad, pero muchas veces eso nuevo no era mejor. Hubo un momento en la transición entrando de estudio y Eclipse en ese tiempo, en que entrando de estudio era muy inestable y no te dejaba trabajar, pero ahí iba con la intención de enamorarme de la herramienta. Pasa con las tecnologías. Muchas veces creemos que algo nos va a dar calidad por defecto. Entonces, creemos que desarrollo, por ejemplo, híbrido va a ser mejor que nativo y es una discusión inmensa, pero hay muy malos ejemplos de aplicaciones nativas y hay muy buenos ejemplos de aplicaciones híbridas. Todo depende del producto y cómo atacas el problema. Por ejemplo, los juegos que tenemos en las aplicaciones, pues es híbrido, necesita de Unity para cagar el juego y no nos quejamos, hay muchos juegos muy buenos hechos en Unity, pero vamos a una aplicación hecha híbrida y luego decimos por qué deberías usar nativo porque es mejor. Muchas veces la herramienta por defecto por sí sola no te asegura la calidad. Por ejemplo, Rapping sus inicios fue nativo en ese modo, ya funciona mucho mejor, pero les costó mucho trabajo siendo aún así nativo. Entonces, la única comparación válida no es como decir soy mejor que tal aplicación que hace lo mismo, sino compararte contigo o con tu producto unos meses atrás. Pues ya como para cerrar es los design systems y cómo es la web orientada a componentes. Anteriormente, bueno, ustedes trabajan me imagino mucho con React o con cualquier otro framework que todo pues casi está orientado a componentes que tú puedes reciclar en cualquier parte de tu aplicación. En diseño pasa lo mismo, cada vez tenemos más cosas heredadas de la programación, por ejemplo, tenemos nuestro propio GitHub, por así decirlo, un software de control de versiones que se llama Abstract entonces con los diseñadores de mi equipo yo puedo ver qué han hecho de cambios, hacer Merge, Pool y pues ya trabajamos colaborativamente. Porque no les miento, hasta hace un año diseño todavía era de final final uno punto sketch. Entonces, hemos aprendido mucho de todo el ambiente de programación. ¿Por qué? Pues trabajar más en conjunto. Entonces, en el modo de diseño siempre hemos tenido sistemas de diseño que es prácticamente crear componentes reutilizables y que esos pequeños legos sirven para construir cosas más grandes. Uno de los grandes ejemplos pues es prácticamente Material Design que no es el único, Bootstrap también es un sistema de diseño que son guías de estilo construidas que son aprendizajes de algunos patrones de navegación, de diseño, de interacción que pues ya no requieren como de una validación extra. Ya lo hicieron, utilízalos y pues tienen como como grandes aprendizajes de grandes empresas y pues lo pueden usar en cualquier plataforma. Pero pues a veces hay productos o empresas propias que mediante ya su manual de marca pues pueden crear el suyo propio. Pero lo importante de esto es por ejemplo nosotros, nosotros ya tenemos construido nuestro sistema de diseño en la parte de sketch y todo y su equivalente en React entonces ya no tenemos que volver a hacer el producto cada vez que salga porque ya sabemos que el formulario se va a compartir de las mismas maneras porque pues de la fundación como del UI pues es lo mismo. Y pues el último aunque menos importante es que nunca paren de aprender. creo que eso no se da en caso en esta rama de productos digitales creo que si estamos aquí un miércoles en la noche es porque nos encanta aprender cosas nuevas porque nos gusta aprender de diversas tecnologías metodologías etcétera que a pesar de que es una plática de IAS y esto es como una plática tipo de diseño pues les vengo a compartir esto que me sirvió bastante y les sirve bastante el equipo entonces no importa si es en cursos si es en YouTube si es en libros nunca pierdan ese en YouTube por pues nunca parar de aprender de aprender cosas nuevas y pues eso fue todo por mi parte. Aplausos